Hola gente, soy Yuzy y les recuerdo que todo este video ha sido sacado de un streaming de Facebook Por cierto, hago streaming en Facebook lunes, miércoles y viernes Para que te pasen un rato, ahora sí, continuemos con el video CODIS Dejé la garganta ahí un poquito, que se merece un like eso, ¿no? Y suscríbanse, gracias Y aquí, test your skills A ver, vamos a testear las skills aquí Espera, espera, espera Espérate, que estoy obsidado, hay que estirar un poquito porque estoy insidiendo en Minecraft ahora mismo A ver Vale 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 Uf, casi no llego a esa Casi no llego a esa Uf, esa está... Esa está complicadita, pero bueno, vamos a empezar esta vaina Esto, y me dieron ganas Parkour Paradise Ahí estamos, subamos El Parkour Paradise A primer nivel, se supone que es sencillito, ¿sabes? Si fallo ahí, o sea, increíble Debe ser aquí, 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 aquí Ah, no Sencillito, brother A ver Aquí Aquí, aquí Vámonos Vale Ok Vale Sería este tronco Uy Uy Va para encima, vamos Aquí Vale Ah Su madre Pan, pan Pan Y vámonos Vale, se complica la casa Ok A este coso Al morado Verde Negro Aquí Acá Y acá Facilísimo, brother A ver Los colores Aquí, aquí Aquí Con un salto Ah, vale Había slime Había slime Había slime Así que nice Vámonos Aquí Para con el salto Aquí Llegamos facilitariamente Minerales Ahora mismo Minerales Rojo Redstone Casi me caigo Ahí Hierro Lápiz De aquí ¿A dónde? Ah, ok Aquí Acá abajo Y esto es de lo más sencillo Mecánica Escaleritas Pan, pan Fuera Vamos por el nivel 11, brother Y son 100 niveles ¿Será que no lo vamos a pasar hoy? Tal vez Quizás ¿Será que soy un pro del parkour? No sé la verdad No, no se podría hacer hacks ahí Uh Se podría haber hackeado eso también, ¿sabes? No, creo que What? Me devolví What the fuck What? ¿Qué acabo de hacer? Me acaba de explotar la mente, brother Me devolví sin querer Ok Ah, su madre Saltito Saltito Opa Por aquí Y salto grande Vale, aquí es aquí Y aquí es aquí Guau Vale, vale Hay que ir de ese lado De ese lado De ese lado Es que me había confundido Me había confundido Por aquí Vale Zona de coprecillos Ya Nada Pensaba que había Llegados ahí, ¿sabes? Uy, vi Eh, eh Uh Casi no llevo Ok De aquí tengo que saltar el slide Aquí Vale De aquí a acá De aquí a acá Y subimos como en zigzag A ver A ver De este lado Y Para arriba Aquí al slide De aquí enfrente Y Bueno, gente, brother Pam, pam Vamos haciéndolo rápido Uf, casi no llego Me choqué Pero Ay, no pude llegar ahí Qué suerte Ok, ese Pam, pam Y Subimos Listo A bala Ahora para acá Ay, ay, ay Ok, ahora sí Saltamos Ahora sí Ahora sí me dejó correr Antes no me salga No sabía por qué no me dejaba correr Ok, doble sal de aquí Vale Por las vallas, ¿no? Vale Vaya lista uno Vale Vale Ah, facilísimo, brother Facilísimo Ah, cómo brilla la lava, bro Qué bonito se ve todo con shaders Me va como 40 FPS Pero a veces No sé por qué Como una neufares aquí Uh, salta Nah Amigo, en serio Pensaba que sí podría haber pasado esa vaina A ver Wippity Wippity Uf, nenufares acá arriba Suave Suave Chiftea un poquito Y listo Ahora a nivel de hielo De hielísimo Sexto Por acá Por acá Yo confío que es por acá Yo confío, brother Como tengo los shaders Esa vaina Sí Ok, acabo de encontrar una ruta Me imagino que es la buena Oh, el lado bueno La primera Ah, la primerísima, brother A la primerísima A la primerísima Uh, vamos aquí Vamos a este lado Y aquí saltamos Este ladito Y aquí a este lado Nice 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 Very nice Ok Nada mal Nivel 20, brother Nivel 20 Yo creo que si nos pasamos hoy, ¿sabes? Uh, puff Uh, ese salto Ese salto Ese salto Epa, epa Espera Ese es el nivel de No, no Este es otro Este es otro Claro, claro, claro Sí, porque me iba a pasar como la vez pasada, brother Que me caí ahí necesariamente Ok, este es Uf Estos de hielo Estos de hielo Como que no me cuadran Vale Vamos Ahí Vale Es easy, es easy Es easy, la verdad Es easy Solamente hay que hacer el timing bien Y listo Vale Y de aquí Pasamos acá No Qué mentira Opale Otra vez ahí Qué mentira, brother Vale Rápido, rápido, rápido Rápido que no me estanco aquí Pam 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 Vale Opale Y de aquí Acá Este ladito Ok, salto, salto, salto Doble salto aquí Vale Y saltamos acá Uy, bien Bien, bien Minelares De aquí a acá De aquí No Fuck Salté mal Salté mal Totalmente culpa mía Salté muy mal Aquí, aquí ¿Por qué? ¿Por qué no salta a veces? No entiendo por qué no aquí saltar a veces Vale Aquí Aquí De acá a acá Y de acá a acá Vámonos Eh, vale Sencillo, creo Me lo hago rápido Ah Ese es doble salto Ese está más lejito de lo normal Ese está más lejito de lo normal A ver Vayamos al borde Vale Nice Cajaditas musicales Cogemos por aquí Y vamos Sencillo, easy Re easy Vale Vale, vale, vale A ver, sé qué cosa se ve lejos Pero es por el puff que tengo, brother Agarramos Uh, buenísima Y ahora por donde cojo yo Ok, por acá abajo, ¿no? Vale, es como Uff Nah Casi No me jodas Es que tengo que cruzar por la lava Épale Vamos Ok Es un salto Vale Vale, bien, bien Uy, nivel de TNT es lo que veo ahí Nivelcito de TNT Es lo mismo aquí De aquí Acá Vale Nice Nivel de TNT ¿Qué pasa si le prendemos fuego? Se explota toda esta vaina, brother Estamos como peligrando aquí No me confío de este pedacito de nivel, brother No me confío de este pedacito de nivel Uy, salte Ahí me la jugué Ahí me la jugué Ahí me la jugué Era acá Y era aquí Y de aquí a la pared Y de la pared acá arriba Y de acá Acá Vamos Saltico rápido Vale Aquí era Vale Vale, vale Ya entiendo, ya entiendo Entiendo, entiendo Aquí A Uno Dos Vamos por aquí Saltamos aquí Opa Uf Aquí, aquí Sí Shift 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 y calma Shift y calma De acá Shift y calma Calma, calma Uh Vale Vale Ok Este hemos que hacer el giro Hacia acá Me quedé trabo en las escaleras Me quedé trabo en las escaleras Qué suerte, brother Subimos Vale 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 Hey, brother Rapidito Vale Acá arriba Vale, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ok De aquí Acá Web Vale Ok Bien Vale Ok Ok Estamos acá como antes Ok Vale, ahora hay que ir ahí Ahí Aquí Aquí Suave No Uf Casi me caigo Menos mal y no me caí Menos mal y no me caí Menos mal y no me caí Ahora sí me caí Es lo que es Ahora sí me caí ¿Por qué no salta a veces? Vale Ahora sí Vale Tengo un problema de teclado, brother Ya mi teclado está fregando la vida, brother Ya mi teclado está fregando la vida No, lo siguiente Ok Tranquilidad Vale, ahora sí Ahora sí, ahora sí ¿No puedo meter por aquí? No Hay bloques invisibles Sería, sería cool montarse por ahí A ver ¿Cómo hacemos? Ok Ahí por ahí tenemos que entrar de una manera u otra Ok ¿Será que de acá arriba tenemos que hacer ese salto? Si yo Me da como que sí Vale Excelente Era obvio que tenemos que hacer ese salto Uy, uy, uy Uy, este salto Uy, este salto Está jodísimo este salto, brother Ok Que acabo de activar Ok Acabo de abrir la puerta de acá ¡No! Se cerró Por esperar un poco, brother Es que no sabía que se va a pasar Ok, ahí estamos acá otra vez Nos hacemos con la mecánica O con este salto Que es engañoso Ok Rápidamente, rápidamente, rápidamente Que se cierre Vale Más Qué bonito, brother Ok ¿Cómo hacemos? Vale, vale Acá hay un hueco Acá hay un hueco Acá hay un hueco Acá hay un hueco Vale Ahora subimos por este ladito Y listo ¡Wow! Que curradísimo está este nivel Vale De aquí a acá Y acá hay un slime Para asegurar Vale Ok Y esta se asegura Facilito Vale Estamos otra vez en este nivel De Las pajas El nivel de las pajas ¡Wip! ¡Wip! Vale Doble saltico ahí Hacemos doble salto Tranquilidad Subimos Y ahora hay que bajar ¿No? Pensaba que estaba arriba Ok Acá hay un botón Ya lo presione Ok Que se abre ¡Oh! Es este bloque Vale, vale, vale Vale Picamos al botón Y esperándole ya Vamos 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 Listo Entramos Bien Excelente Y acá hay Creo que Esto me empujo Claro que sí Míticas Míticas cosas Del Del Minecraft Siano Míticas Míticas